Ok, ¿cuál es la meditación número 20? ¿Qué es la imagen? Es un nido de pájaros. Y empezamos a hablar acerca del ayer. Hay que hablar un poco más. Este representa cómo las percepciones están anidadas en cada una. Cualquier tiempo que están viendo algo o escuchando algo, hay percepciones dentro de las percepciones. ¿Cómo se llaman esas muñecas rusas que están dentro de otra muñeca? Dentro de otra muñeca. Matrushkas. Hay una muñeca dentro de otra muñeca. Que abres una y luego hay otra adentro, y luego abres otra y hay otra adentro. Cuando estás mirando las cosas, normalmente estás teniendo una percepción correcta. Y estás teniendo unas percepciones erróneas al mismo tiempo y están anidadas dentro. Una dentro de la otra. El estudio de eso se llama Pramana. Es un tema hermoso. Si tuviéramos 15 años extras después del Lam Rim, deberemos de hacer eso. Es increíble. Hermoso. Pero mientras tanto, Pramana significa una percepción fresca que no está errónea. Una de las ideas más importantes del budismo es Pramana. ¿Cuándo tienen una percepción correcta? ¿Cuándo tienen una percepción errónea? 99.999999 de sus percepciones son Pramana. Cuando ven su desayuno o ven el rostro de su amigo o escuchan música, todo está bien. ustedes, todo está bien casi todas sus percepciones son correctas y luego a veces en el budismo decimos, debido a otros factores tienen una percepción incorrecta uno de mis ejemplos favoritos es cuando estás en un semáforo y hay dos carros al lado de ustedes y si los dos se hacen para atrás al mismo tiempo ustedes sienten como si su auto se empezara a mover hacia adelante y aprietan el freno y se asustan y de repente solo se dan cuenta que sus autos se están moviendo un poquito hacia atrás ese es un ejemplo de una no promana de una percepción no correcta en relaciones cuando los sentimientos se vuelven fuertes hay muchos no promanas celos muchas veces tu pareja está haciendo algo en el celular y te entras al cuarto y ellos hacen así y les dices ¿a quién estás escribiendo? a nadie solo checando algo y luego empiezas a tener una no corrección una percepción no correcta y de hecho ellos están en línea comprándote un regalo y no querían que tuvieras pero por tus celos tú percibes tú percibes que ellos que ellos le están escribiendo a alguien más que tienen otra relación o algo así así que las emociones fuertes pueden pueden transcribersar sus percepciones pueden cambiar sus percepciones esos son dos ejemplos uno en el mundo físico y otro en el mundo emocional a veces cuando estás enfermo si tienes un dolor de cabeza muy fuerte o tu cuerpo te duele por alguna razón todo se ve un poco más oscuro y ves cosas que no están ahí estos son ejemplos comunes de percepciones erróneas ¿por qué Kamalashila habla de eso aquí? él dice que todo el tiempo tenemos percepciones correctas y percepciones erróneas anidadas una dentro de otra así que no sé cuando miras la luz en el techo y la estás viendo siempre estás teniendo por lo menos dos percepciones están mezcladas anidadas una dentro de la otra como las matrushkas es una luz tenemos que decir que sí pero el sentimiento que tenemos acerca de ella que es indivisible de la percepción de la luz es que no sé una diseñadora interior nos dio las carpetas y las las alfombras y las luces perdón cuando veo estas luces me acuerdo de ella y qué generosa fue mi sentimiento de hacer que a dónde vinieron estas luces está conectado con la persona que nos las dio y no es mi primera impresión que que estoy tan feliz que le sonreí a alguien hace 10 años y planté la semilla para esta luz brillante si me preguntas Geshe Michael de dónde vino la luz porque lo enseño todo el día a veces me acuerdo rara vez que viene de mí yo le da yo yo de seguro le di luz a alguien en el pasado pero pero no es mi primera impresión cuando veo la luz no automáticamente no pienso automáticamente ay me tengo que pensar me tengo que recordar en sonreír o si no la luz se va a romper no pienso así tengo una mala percepción una mala percepción acerca de la luz que está sucediendo todo el tiempo la razón por la que el maestro Kamalashila habla de eso aquí es porque está hablando de ir a una ir a una plática de DCI donde alguien está enseñando la pluma alguien está enseñando la pluma y tú vas a la plática mientras están explicando la cómo la pluma viene de tu mente tú estás tú estás sintiendo que la pluma vino de la de la fábrica de tu dinero mientras Geshe Michael está allá arriba Geshe Michael está teniendo el mismo sentimiento Geshe Michael está diciendo que la pluma viene de tu mente pero si quiere otra le va a hablar a alguien en Nueva York o en LA y me puedes dar una de esas plumas japonesas de esas que me gustan su sentimiento mientras enseña la pluma en Singapur es que solo puede obtenerlas si paga dinero y le habla a su amigo en Nueva York incluso cuando estás entendiendo la vacuidad estás pensando de manera opuesta eso es a lo que se refiere Maestro Kamalashila solo cuando percibes la vacuidad directamente también te sientes de la sientes la manera correcta piensas de la manera correcta acerca de la pluma es muy interesante incluso cuando estás entendiendo la pluma a través de una plática estás malentendiendo al mismo tiempo no lo estás entendiendo bien al mismo tiempo y esas percepciones siempre están anidadas una dentro de la otra lo que es interesante es que si escuchas la pluma mucho y la empiezas a entender incluso cuando la estás malentendiendo ese suficiente karma para hacer que para no ir a uno de los tres reinos inferiores si entiendes la pluma profundamente es imposible después de que mueras que seas un animal o que vayas al infierno es una garantía es una garantía es un gocten es la tercera verdad esa es un una sensación de sufrimiento permanente nunca cambia un fin de sufrimiento incluso cuando cuando tienes esa semilla que congela las otras semillas sigues teniendo malas percepciones en el nido de todos modos no entiendes aún así no entiendes la pluma en ciertos niveles y especialmente no entiendes el corso no entiendes no entiendes la persona entendiendo no entiendes lo que están entendiendo y no entiendes el entendimiento muy adentro de tu corazón las ves como si vinieran de su propio lado por eso el señor Buda cuando enseñó el sutra detallador de diamantes uno de los primeros sujetos uno de los primeros temas perdón cuando haces cuando logras la primera perfección cuando compartes las cosas con los demás trata de estar consciente de dónde vino la otra persona porque los conociste trata de estar consciente de la vacuidad de ti y de lo que ofrendas trata de estar consciente de que todo esto viene de tus semillas la otra persona tú y el hecho de que de que se vieron hoy para que le pudieras dar algo no es accidental no es buena suerte no fue al azar viene de semillas todo da tu regalo da tu generosidad sin quedarte en las cosas su tratador de diamantes me gusta esta porque la pueden entender mi maestro me enseñó avidarmakosha por 12 años no entendí casi nada y cuando vino una parte sencilla estuve muy feliz dije entiendo eso así que justo después de que dice mientras mientras entiendes la pluma estás malentendiendo algo acerca de la pluma y de ti mismo justo después de que dice eso dice Buda le dice a Subuti esto es a lo que me referí cuando dije en un sutra anterior aquellos que entienden que esta presentación del dharma es como un barco es como un barco deja incluso las enseñanzas del dharma atrás me da un poco de miedo esto Buda le dijo a Subuti porque malentendiste cuando entendías la pluma hay algo acerca de esa enseñanza que tienes que dejar atrás y a lo que se refieren es que ustedes son como los Connors y viven en Los Ángeles y deciden visitar Xiaoping y Xiaoming que es en la costa y se brincan a un barquito de remos y cruzan el océano pacífico remando y llegan Xiaoming y Allison dice hay que visitar ¿Dónde tuvieron el programa con los niños los vamos a llevar a los cinco picos los vamos a llevar a los cinco picos donde se vio Jetson Kappa después de que murió como Jesús James y Kristen dicen vamos Allison y agarran y agarran el bote y empiezan a caminar a la montaña y Allison les dice pero pueden dejar pueden dejar ese bote en la playa y lo pueden y lo pueden recoger después ya que se regresan a Los Ángeles no lo tienen que cargar hasta arriba de la montaña eso es porque la foto es es un barco en la playa el pescador trajo el bote a la playa y se fue a su casa a cenar no se llevó el bote a casa así que Buda dice ustedes deberían dejar ese bote también y la mayoría de las personas se refiere a que cuando yo me vuelva muy inteligente yo no voy a necesitar los libros de Dharma y se los voy a donar a los jabalís a los puercos salvajes y en Diamond Mountain pueden comer calabanzas y leer Dharma porque en ese tiempo estoy tan feliz que puedo dejar las enseñanzas de Dharma ya no necesito los libros eso no es a lo que se refiere Buda Kamalashila dice que hay tres botes que tienen que dejar atrás tres botes que tienen que dejar atrás el primero está fácil porque la siguiente oración en el Sutra es que es lo que las personas deberían de hacer con las enseñanzas que están erróneas yo no tengo que mencionar lo que ustedes deberían hacer con enseñanzas incorrectas por supuesto que las deberían dejar atrás como un barco que no necesitan la gente siempre me está dando libros Gashila mira este gran libro de psicología ay gracias tengo una bolsa grande en casa es la bolsa que doy de caridad el libro se va a ir directamente no lo necesito hay buenas ideas gracias en el libro si hay algo dulce también lo creo está 100% dulce y correcto no creo yo tengo 100% tengo 20 mil 20 mil libros dulces y correctos en mi computadora que John Brady me dio en línea por gratis Nicky Adam está haciendo todo eso Mr. W está ayudando para pagar los alemanes también Singapur también está ayudando a pagar no necesito libros que estén 50% bien o 20% bien les voy a decir algo radical en el budismo creemos que si un libro no directamente explica la vacuidad no es budista no es lo que Buda quería enseñar lo invitaron a un país le dijeron vas a enseñar están listos para la vacuidad y dijo no bueno entonces voy a enseñar algo más les voy a enseñar acerca de yoga o algo porque no pueden entender la vacuidad Buda enseñó otros temas si es lo que quería enseñar no quería enseñar quería enseñar el sototillador de diamantes pero se atoró a enseñar DCI DCI si es ching kanching tallador de diamantes así que para la mayoría de nosotros no es los libros que tienen que dejar atrás es dos videos de youtube no me manden videos de youtube inútiles no los quiero no me importa si un pez voló por 15 segundos o este perro se paró con una bola en su nariz no me importa dejen de mandarme esos videos estoy ocupado me dice algo espérense Will acaba de llegar para traerles los libros un aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Will, tienes un permiso especial para dormir en la clase, solo tú. Vamos a darlos durante el break, así que muchas personas estuvieron trabajando como locos esta semana para darles un libro del Suta de Tallado de Diamantes, que tiene cuatro idiomas, inglés, tibetano, sánscrito. Cristina Kaseka hizo el sánscrito, ella puso el sánscrito ahí, yo ayudé un poquito. Jigme hizo el tibetano y el inglés. En los últimos dos días, Johanna trabajó muy duro para formar el chino. Mr. Wu llegó, ayer en la noche dijo, yo tengo más. Y Stanley trabajó por muchos, muchos días. Y Nicole fue la conductora de la simponía. Pusimos las meditaciones ahí y pueden ver el flujo del Sutra con las meditaciones, ¿dónde van? Y ustedes deben de estudiarlo en el avión, de regreso a casa. Pueden saltarse la película que van a ver. Es muy interesante qué parte les gusta Kamalashila y les pone más meditaciones ahí. Y en otras partes dice, ah, cualquiera lo puede entender. Muy bien, hay que terminar estos tres barcos y vamos a tomar un break. El primer barco que es fácil de dejar atrás es libros tontos. Cosas que no necesitas saber. 99% de YouTube. ¿Cómo lo llaman? Como se le llame en China, WeChat. 99% del WeChat se pueden olvidar. Dejen ese barco atrás. Es una pérdida de tiempo. Tienen un carro rentado que recogieron cuando nacieron. Se está acabando. No tienen tiempo para ver todos los videos en YouTube. De repente se levantan y tienen 60 años. Este es el cuerpo de mi abuela. No piensen que no les va a suceder. Si tienen suerte, les va a suceder. Si no tienen suerte, se mueren antes en un accidente de automóvil. No pierdan su tiempo. Dejen ese barco atrás. No tienen tiempo para ver a todo eso. No tienen tiempo. De vez en cuando, una buena película es buena. De vez en cuando, una buena película es buena. Pero no trabajen de más como Stanley. Tienen que tomar un break a veces. Vayan a ver una película violenta inútil por diversión. Star Wars. Eso está correcto. Cada persona del Dharma. Hay dos extremos. Flojos y nunca se toman un break. Flojos y los que nunca se toman un break. Estas dos personas fallan. Las personas flojas fallan antes de que empiecen. Los que trabajan de más, se rinden después de cinco años. Deben de ver una película de repente. No se les olvide invitarme. El segundo Dharma que deberían de dejar atrás. Es el Dharma que creen que viene de su propio lado. Ese es uno difícil. Ven ahora el flujo del Sutra. Primero dice, incluso cuando estás escuchando la pluma, estás malentendiendo a Geshe Michael, a la pluma y a ustedes mismos. Incluso cuando estás escuchando esa enseñanza. Es una enseñanza que creen que viene del lado de Geshe Michael, que viene de su propio lado. Yo siempre les digo en las pláticas de DCI, si no te gusta esta plática, viene de ti. Y si les gusta la plática, viene de Geshe Michael. Pero el flujo aquí, el enlace aquí entre esta sección y la otra sección, se oye como una persona loca. Él dice, tú no entiendes las cosas. De hecho, deja el bote atrás. Necesitas Kamalashila que te diga que hay una conexión. Deja atrás las enseñanzas que piensas que vienen de Geshe Michael. Porque no, vienen de ti. Yo creo que porque Geshe Michael es genial, se deberían de congratular. Ustedes mismos. Como Paul debería de regresar y decir, tuviste un muy buen engeche Michael hoy. Ese cartero estuvo increíble. Me entregaste mi propia enseñanza a mí. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Eso es el más difícil, dejar atrás. Y luego es verdad que de más adelante puedes dejar atrás la enseñanza correcta que viene de ti. Que viene de ti. No necesitas todos esos libros. Después de que te conviertas en un Buda, puedes donar tus cuadernos de ACI a Diamond Mountain. Pero eso significa que los memorizaste, que los puedes ver. Incluso aunque estén 10 mil millas antes, los puedes checar por algo. Así que no brinquen al tercero muy rápido. Así que traté de encontrar una imagen de tres botes en una playa. Creo que hay tres y medio. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Principalmente, dejen las cosas inservibles de Internet. Segundo, cuando vayan a una enseñanza, mientras están escuchando la enseñanza, por favor traten de entender que esa enseñanza viene de ustedes. y si no quieren perder esas enseñanzas y ese maestro, ¿cómo acumulan el karma? Lo deben de compartir con otras personas. Lo deben de compartir con otras personas. porque cada minuto que están en una clase de dharma, especialmente en Diamond Mountain, es un karma muy caro. millones de semillas canceladas de su tarjeta de débito, de su tarjeta de dharma débito. Ya han perdido mucho dinero desde esta mañana. Ya perdieron muchas semillas desde esta mañana. Si no rellenan su tanque, van a perder a su maestro. Van a perder este centro de retiro. O van a perder el Sutra de Terrellador de Diamantes. Algo va a suceder. Tienen que seguir depositando más dinero en su tarjeta de débito dhármico. ¿Cómo lo hacen? Compartiendo lo que aprendiendo. Compartan lo que aprendieron. Y compartan lo que aprendieron. Y compartan lo que aprendieron. Buda no lo dijo de esa manera. Buda dijo, compartan todo lo que entiendan. Eso lo hace más fácil para nosotros. Tengo que compartir eso acerca de la vacuidad. De la vacuidad, solo comparte lo que entiendas. Ok. Y ese es el karma. No tiene que ser correcto. Solo sean honestos. Ok. Aquí está el verso que entiendo. Aquí está el verso que no entiendo. Sean honestos. Acerca de lo que... Muy bien. Vamos a hacer un poquito más. En la siguiente parte del sutra de tallar de diamantes, el señor Buda pregunta una... Hace una pregunta controversial. Y dice... Le dice a Subuti. 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 ¿Qué piensas? ¿Hay alguna iluminación que alguien se accede que es incomparable, perfecto y total? ¿Hay alguna iluminación que alguien alcanza que es total y completa? Hay alguien que alcance la iluminación y hay alguien que enseña el Dharma? Y su Budi le dice a Buda. Hasta donde entiendo de lo que estás hablando, yo diría que no hay tal cosa como alguien que alcance la iluminación. Y también diría que no hay tal cosa como la enseñanza que dan. ¿Ok? No hay problema. Dago Kamalashila dice... Él dice algo muy interesante. Si piensas que la Budeidad en sí misma viene de su propio lado, si malentiendes de dónde viene la iluminación, eso va a retrasar tu iluminación. Si no entiendes quién hace que el Buda sea un Buda, entonces estás retrasando tu Budaidad. Así que cuando piensen acerca de ustedes mismos en el futuro como un Buda, tienen que ser muy sensibles al hecho que viene de esos karmas de los cuales ya hablamos. Por ejemplo, las 112 señas. Cuando vean un Buda con las 112 señales, ese Buda no viene de ellos mismos. Por una cosa, cada señal viene de buenas cosas que hicieron en el pasado otras personas. Y también la razón por que ustedes ven al Buda es porque ustedes han hecho buenas cosas en el pasado. Ningún Buda vino a este mundo por sí mismo. El karma de ustedes los invitó. La gente siempre me pregunta, Geshe-la, voy a ir a India y les pregunto por qué tengo que encontrar un maestro y luego les digo, te puedes ahorrar mucha diarrea y solo planta un maestro. Cuatro pasos. Número uno, quiero un maestro cerca de mí. Y yo hice esto. Yo tenía el mismo problema. Mi maestro estaba muy lejos y decidí traerlos más cerca. Quiero estar cerca de ellos y planté la semilla. No tuve que ir a otro lugar. Quiero un maestro cerca de mí. Número dos, encuentre otra persona que quiera un maestro. Número tres, ayúdalos a que estén cerca de su maestro. Catherine, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? hay más buenas noticias hoy. Ayer, el grupo de Singapur dio una donación de 15 mil dólares para las becas a la nueva escuela en enero para el entrenamiento de maestros. Y Catherine de Beijing esta mañana dio 10 mil dólares más. así que Buda dice, cuando piensen acerca de la Budaidad, especialmente de su propia Budaidad, no piensen que viene de alguien más. El maestro, su maestro viene de ustedes. Si quieren un maestro más cerca, hagan los cuatro pasos. ¿Cuál es el paso número cuatro? Regocíjense. Estén felices de que están usando un nuevo sistema. Cada vez que hacen el paso número cuatro, hay dos cosas acerca de las que tienen que estar felices. Estoy trayendo un maestro a mí. Al compartir lo que sé con otras personas, al dar becas, estoy plantando que el maestro va a tener que venir a mí. No va a tener. Me pueden forzar al maestro que hagan lo que ustedes quieran. Y el paso número dos de la meditación de café es, yo estoy tan feliz, estoy tan feliz que estoy usando un nuevo sistema libre de diarrea para encontrar un maestro. Las cosas están mejor que cuando Geshe Michael fue a la India a encontrar un maestro. Geshe Michael le dio diarrea incontables veces. Y ahora las cosas están mejores en su vida y pueden estar felices. Paso número cuatro, estoy tan feliz que estoy usando un sistema nuevo para para tener un maestro, para tener una pareja, para tener ayuda financiera. Estoy muy feliz de que me di cuenta de dónde vienen las cosas. Me di cuenta una manera más fácil de tener el Dharma que de ir a la India y tener esas experiencias. así que cuando hagan su paso número cuatro, la meditación del café, por favor pasen 50% del tiempo. Estoy tan feliz que tengo un nuevo sistema para obtener lo que quiera. Soy muy inteligente. No estoy haciendo cosas de la manera antigua. No estoy haciendo dinero al competir con los demás. Así que la meditación número 22 es verse. Se ven ustedes mismos al final de un túnel. Después de todo este trabajo, al final del túnel, estoy yo. por cierto, ahora tienen el sutra de diamantes con los números de Stanley. Puedo decirles, estoy estudiando la número 35. 35. Es muy bien. Es muy bien tener los números. Pueden ir al sutra de la parte 35. El verso 35. Y ahora podemos estar en la misma página. Siempre van a donde yo estoy. Yo estoy enseñando el verso 35. 35. Por cierto, lo que Mr. Wu no mencionó es que solo tienen la mitad del sutra. Es como de esos programas de televisión que los miércoles solo pasan la mitad. Y luego dicen, tienes que ver el jueves te tienes que volver a la mismo horario para ver la segunda parte del episodio. Si quieren la segunda mitad tienen que regresar. Es un chantaje dhármico. Van a la mitad del sutra. Y por supuesto que no pueden terminar 44 meditaciones si se dieron cuenta hoy. No vamos a terminar. Así que mi plan es todo ese propósito. cuando venga a su país Singapur o Moscú o Rusia o no sé America tenemos que ponernos de acuerdo y aprender las otras. Es una cita. Vamos a tener una cita. Tenemos que terminarlo. El final de las meditaciones. O quizás tengan que venir en Diamond Mountain en mayo. ¿Cuándo se va a hacer el 2 otra vez? En febrero va a ser 1 y 2 pero tengo un sentimiento que van a hacer el 2 otra vez. Solo antes del Ram lo pueden hacer en Diamond Mountain. ¿Qué es el túnel aquí? ¿De qué lo estoy tratando? Que recuerden que muy rápido Peter. El proceso de la muerte y se está su mente se está haciendo más estrecha la luz blanca la roja luego la negra y luego el cristal se va haciendo todo más estrecho quiero que piensen así conforme paso por el túnel al final del túnel esperando para mí está el cristal y cuando llegue lo voy a tomar esa no es la luz blanca eso es la luz cristal al final del túnel van a saltar del tren al cuerpo de dharma vamos a encontrar la siguiente meditación y la siguiente meditación es la única que vamos a hacer hoy es la meditación número 23 que es la imagen es un joven empresario esperando el camión ¿lo tienen? meditación número 23 está esperando el camión por cierto cuando están estudiando el sutra de regreso en el avión se van a dar cuenta que Kamalashila tiene sus versos favoritos no tiene ninguna meditación para ciertos versos y otros versos tiene como cinco así que se pueden divertir checando qué versos son muy importantes para Kamalashila se pasó mucho tiempo en uno de los versos en el primer curso si ven en el sutra un tercio de las meditaciones vienen de un verso ¿por qué tenemos un camión en esta foto? esto se refiere a un verso muy difícil el verso número 38 no meditación número 38 verso número 38 vean el sutra vean el verso 38 es muy pequeño muy corto qué dice quién lo quiere leer y por qué es eso porque estas personas que me distinguen dice si las personas que son personas realizadas cuando digo personas realizadas me refiero a los áreas a los que realizaron la vacuidad yo lo traduje realizado no quiero decir área porque hay un mal significado para área hace 80 años distinguen todas las cosas perfectamente a través de eso que no es producido es muy confuso Buda dice cuál es la herramienta que la gente del sutra detallador de diamantes que la gente detallador de diamantes usa para para su vida es no producida es no causada es algo que nunca fue causado nada lo causó nunca se va a acabar nunca se va a ser vieja nunca va a cambiar la herramienta la herramienta que la gente del treador de diamantes usa en el mundo es la vacuidad el Buda aquí la llama la cosa no causada y luego yo sé que no les interesa pero no me importa luego Kamalashila dice él está hablando de cierto sutra el señor Buda se está refiriendo a cierto sutra ese sutra es se llama un excelente resumen de cosas de las cosas es un sutra famoso que se llama el resumen acerca de las cosas ahora escuchen el significado de ese sutra es nada para nada comienza porque la imagen es un camión si alguna vez lo usaron que yo lo hice por 19 años cuatro horas al día se dan cuenta que el camión nunca se para dos camiones pasan el tercero se para ese sutra que Kamalashira dice que el señor Buda está hablando acerca de él dice nada 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 se para nada comienza nada se termina nada dura para siempre nada viene nada se va se escucha familiar Nagarjuna Nagarjuna el libro más famoso de Nagarjuna de Arya Nagarjuna y Nagarjuna es tan famoso que tiene un apodo el Buda que regresó el Buda que vino otra vez es su apodo el segundo Buda así que Nagarjuna escribió un libro fenomenal acerca de la vacuidad un libro increíble que solo se llama sabiduría la gente lo mal traduce es solo sabiduría prashna significa sabiduría y es poesía y no no lo puedes entender a menos de que tengas un vaso de vino no no es cierto es un libro muy raro es muy corto 27 pequeños capítulos muy pequeños está todo en poesía y es un libro muy raro porque si hiciste algo grande hacia alguien más lo puedes leer y si no le hiciste algo grande hacia algo grande a alguien más no lo puedes leer no tiene sentido es una prueba de la vacuidad el libro en sí mismo es una prueba de la vacuidad te puedes volver loco tratando de leerlo dos tres capuchinos y abres el libro y no entiendes nada vas a ayudar a una viejita por media hora abres el libro y de repente es muy fácil es un libro sobrenatural no compre ninguna traducción es tan mal en verdad no solo están mal están ridículas está mejor ver una mala película en youtube muy sencillo y muy difícil lo que es interesante es que aquí el maestro kamalashila dice cita cita el libro madre al sutra en esta parte de kamalashila ustedes pueden ver de donde Nagarjuna sacó sus cosas él está él está plagiando al señor Buda y Nagarjuna es uno de los más plagiados y termina siendo que las 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 líneas finales de su libro son una copia del señor Buda en el budismo pensamos que eso es bueno les voy a dar las líneas que abren el libro las líneas introductoras otra vez porque es buena suerte porque vamos a poder estudiar este libro en el futuro mi plan es después de que terminemos kamalashila después hay que hacer wisdom así que les voy a leer la primera línea famosa les voy a dar un mini lung de las primeras pequeñas líneas unas líneas muy famosas tú enseñaste que las le está hablando al Buda tú enseñaste que las que todo depende de algo más tú dijiste nada para tú dijiste nada para tú dijiste nada se corta nada dura para siempre tú dijiste nada viene tú dijiste nada va nada se va tú dijiste nada es uno y tú dijiste nada es más de uno tú eres el más alto de todos los Budas y me postro ante ti esas son las líneas introductorias las que abren el libro muy famosas y kamalashila dice eso es de lo que el señor Buda habla en la sección 38 la gente que percibió la vacuidad directamente la 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 regla que usan para medir el el mundo para lidiar con el mundo es la vacuidad la única herramienta que tienen es la vacuidad la usan para todo necesito más dinero mi tarjeta está mal me acaba de decir yikme necesitas más dinero entonces que hago que debería de usar vacuidad estoy esperando tener un buen desayuno esta mañana que debería de usar vacuidad que significa usar vacuidad el desayuno bueno no lo voy a hacer yo tengo que hacerle desayuno a alguien más eso es a lo que me refiero necesito más dinero mi tarjeta de crédito tengo que tengo que recaudar más dinero para otras personas ¿por qué? porque todo está vacío nada viene de sí mismo todo viene de ayudar a alguien más ¿le tienen? esa es su su navaja suiza que tiene abre latas cuchillos y para cortarse las uñas esas navajas especiales de suiza la vacuidad es su navaja suiza la pueden usar para todo cualquier problema que tengan cualquier cosa que quieran usen la vacuidad eso es lo que Buda dice en la parte número 38 la gente que sabe lo que están haciendo usan la vacuidad eso significa que usan los cuatro pasos todos corren conmigo entre clases y les tengo que hacer una pregunta te tengo que hacer una pregunta creo que Peter me dijo debería de tener una grabadora ya entendí por qué el señor Buda puso una bolsa y hay una grabadora ahí que se la tengo espérate play usa los cuatro pasos número uno y luego solo apagarla y luego llega la siguiente persona y luego otra vez espera play usa los cuatro pasos eso es todo vamos a parar ahí eso es el sutra tallador de diamantes vamos a parar ahí la parte número 38 y aquí es donde el maestro Kamalashila empieza a escucharse como Nagarjuna nada para usen el nada que es el nada en práctica los cuatro pasos para todo ok ok